El Congreso Mirando al Futuro II, que se celebrará el próximo 24 de mayo en el Teatro Apolo de Miranda de Ebro, a las 9.30 horas, presentará el Plan Estratégico Miranda al Futuro 2022-2030, contando con intervenciones de representantes empresariales locales de los sectores industrial, logístico y gastronómico, destacados expertos en planificación estratégica a nivel nacional, referentes internacionales de sectores considerados estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad, como la economía circular, la economía social o la tecnología, así como de especialistas en materias de relevante actualidad, como las inherentes al ámbito geopolítico y al sanitario. Este evento supondrá un ineludible punto de encuentro para presentar y compartir el Plan Estratégico de Miranda de Ebro, abierto a aportaciones.